Hola chicos, buen día, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a comenzar a trabajar con una actividad muy divertida, la cual ya habíamos visto en el salón de clases, pero vamos a reforzarla el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar en nuestro pizarrón colocando la fecha. El día de ayer fue lunes, entonces, ¿qué sigue? Martes, ¿de acuerdo? El día de ayer fue 20, sigue el día 21, en el mes de abril del 2020, ¿de acuerdo? Listo, bien, aquí podemos ver que dice martes 21 de abril del 2020, ¿de acuerdo? Bien, ahora, vamos a trabajar con nuestro libro. Bueno, ¿qué actividades vamos a estar trabajando? Como ayer se los dije, vamos a estar trabajando con las actividades de cada color que tiene su libro, las últimas páginas. Por ejemplo, el día de ayer le bajamos el color rojo, el día de hoy sigue a trabajar con el color verde. ¿Qué es el verde? Vamos a trabajar con las plantas, ¿de acuerdo? Como les dije, ya vamos a ver un tema del cual nosotros ya habíamos visto dentro del salón, pero le vamos a dar continuidad, ¿de acuerdo? Esta es nuestra página que vamos a trabajar. Las páginas que estamos trabajando el día de hoy y todos estos días no tienen número de página al final, el final de la hoja. Tienen el número aquí arriba, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver, dice evidencia número 4. ¿Qué color vamos a utilizar? Color verde, evidencia número 4, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver nuestro libro en el color verde, en la última página de nuestro color, evidencia 4, ¿de acuerdo? Que es esta. Como ustedes lo pueden ver, tiene cuatro imágenes de unas flores, es la que vamos a estar utilizando, ¿de acuerdo? Bien. Como ustedes ya pudieron abrir su libro, como ya lo pudieron ver en la hoja, vamos a hablar algo que nosotros ya habíamos trabajado, como les mencioné. Tenemos, uno, dos, tres, cuatro imágenes. Estas cuatro imágenes, la primera tiene un palo con unas hojas, ¿ok? La segunda, podemos ver tierra, pasto y unos pequeños plantitas. Ahorita vamos a explicar. En el tercero, perdón, podemos ver un cuadro en el cual hay una flor y una mariposa. ¿Cómo se llama esta flor? Girasol. Y por último, en nuestra última hoja, perdón, en nuestro último cuadro, podemos ver una hoja de una planta, ¿ok? En nuestras cuatro imágenes, dentro de esas cuatro imágenes, tenemos cuadros pequeños blancos. ¿Qué vamos a hacer en esos cuadros pequeños blancos? Ahorita les voy a explicar. Bien. Nosotros en el salón de clases vimos las partes de las plantas. Así como nosotros los seres humanos tenemos partes del cuerpo, las plantas también tienen partes, ¿ok? Yo se los mostré en el salón con una imagen. Como ahorita no tenemos pizarrón, tenemos proyector, pues lo vamos a hacer en vivo. ¿De acuerdo? Yo aquí en este botecito tengo dos tipos de plantas. Recuerden que nuestra planta tenía... Esto. En nuestra imagen del libro tiene esto. Hay esto. Y esto. ¿De acuerdo? Ok. Podemos empezar de abajo hacia arriba. Como las personas tenemos pies, piernas y continuamos hacia arriba. Igual con la planta. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí, como nos lo muestra el libro, en este lado, esto de aquí abajo, como ustedes pueden ver, son unos palitos. ¿Se miran? Tenemos unos palitos que están llenos de tierra. Esto de aquí abajo son los piecitos de la planta, pero no se llaman piecitos. Se llama raíz. No sé si lo recuerdan. La parte de abajo donde está la tierra, donde la planta se agarra, se llama raíz. Por eso no la podemos ver, porque aquí va la tierra y aquí abajo son los piecitos de la planta. Entonces, ella se agarra de la tierra para no poder arrancar. Cuando nosotros la agarramos y la arrancamos, pues sale. Pero necesitamos utilizar mucha fuerza. Entonces, la parte primera y la parte de abajo se llama raíz. ¿De acuerdo? La segunda parte sería esto. ¿Qué? ¿Qué sería eso? Esto se llama tallo. Todo el cuerpecito de nuestra planta, de nuestra flor, de nuestra rama, cualquier cosa que nosotros podamos ver que tenga una flor en la parte de arriba se llama tallo. ¿Raíz? Tallo. El palito que tienen todas estas plantas, nuestras flores, se llama tallo. ¿De acuerdo? Bien. En la parte de arriba, como esta es una rama, no tiene flor. Pero, aquí tenemos esto. ¿De acuerdo? Esto es de mentiritas porque no iba a arrancar una planta de verdad para matarla, ¿verdad? Entonces, como las plantas tienen vida, es muy importante cuidarlas. Por eso, no las vamos a arrancar. La planta que les acabo de mostrar ahorita, de... esta. Esta ya estaba seca, ya no sirve. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, teníamos raíz, tallo, la que sigue sería esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esto? Hojas. Estos podrían ser los bracitos de nuestra flor. Son las hojas que cubren a la flor. Entonces, tenemos raíz, tallo, hojas y por último, la flor. Nuestra flor está compuesta por unas hojitas demasiado pequeñas como estas que son de color. Estos se llaman pétalos. ¿De acuerdo? Todo lo que conforma una flor se llaman pétalos. Entonces, nosotros tenemos cuatro partes de la planta, de la flor. Raíz, tallo, hojas y pétalos. Que los pétalos los conforma la flor. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya que tenemos esta información, que ya sabemos y ya lo recordemos porque ya lo habíamos visto dentro del salón, vamos a trabajar por nuestra hoja. ¿De acuerdo? Pero antes de trabajar con esta hoja, con esta página del libro, ¿qué tenemos que hacer primero? Paso número uno, como el día de ayer, vamos a poner aquí arriba nombre y fecha. Recuerden, chicos, es nombre completo, no nada más un nombre, no nada más como medida. Nombre completo. Por ejemplo, yo, mi Gina. ¿Ok? Tengo que escribir Miss Gina. en la parte de arriba voy a poner Miss Gina. Ustedes ya saben escribir nombre completo porque en el salón, como lo trabajábamos antes, con las tarjetas. Practicamos mucho, ya lo saben. ¿De acuerdo? Esfuércense. Después del nombre completo que sigue la fecha ¿qué día es hoy? Martes 21 de abril del 2020. Esta fecha que está aquí es la que yo voy a colocar de aquí abajo. Entonces, ¿qué día es hoy? Martes 21 de abril del 2020. Y aquí está mi nombre y la fecha. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el paso número uno? Nombre y fecha. Números número dos entonces. Tenemos nuestros cuadros. Yo les voy a ir diciendo unos números y unos nombres. Por ejemplo, número uno tallo. Número dos raíz. Número tres hoja. Número cuatro pétalo. Ustedes lo van a acomodar donde va, donde corresponde. ¿Esto qué era? ¿Recuerdan lo que era esto? Es nuestro tallo. ¿Qué era esto? Nuestra raíz. Estos son nuestros pétalos. Y por último la hoja. Estas imágenes están revueltas, no están en orden. Nosotros la vamos a acomodar. Lo que la MIS vaya dictando es lo que vamos a ir poniendo. Yo les voy a ayudar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué empieza primero? Si empezamos de abajo hacia arriba, ¿qué es lo que empieza primero? La raíz. Entonces, número uno, la raíz. ¿Cuál de estos cuatro es la raíz? ¿Esta que está abajo de la tierra? ¿La parte de en medio? ¿La parte de arriba? ¿O los bracitos? ¿Cuál de estos cuatro es la raíz? ¿Muy bien? Esta. Entonces, nosotros le vamos a poner el número uno, porque el número uno nos indica que es la raíz. Bien. Número dos, el tallo. Si nos quedan tres, ¿cuál de estos es el tallo? Muy bien. Este. Después de la raíz, sigue la parte de en medio que es nuestro tallo, lo que detiene a nuestra flor. Entonces, vamos a colocarle el número dos. Bien. Luego, ¿qué sigue? Nuestra hoja. Número tres, hoja. ¿Cuál de estas dos serían las hojas? Muy bien. Esta. Serían los bracitos de nuestra planta. Entonces, le vamos a poner el número dos. tres. ¿De acuerdo? Ahora, el último. Ya tenemos raíz, tallo, hojas, y el número cuatro son los pétalos. ¿Qué serían estos? Que conforman nuestra flor. Y vamos a ponerle el número cuatro. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos listo. Raíz, tallo, hoja, y pétalos. Y todo esto conforman una flor. ¿De acuerdo? Excelente trabajo, chicos. Recuerden, si nosotros le damos la vuelta a nuestra página, vamos a encontrar esto. Recuerden, esta parte de aquí atrás la llena la misma. cuando nosotros regresemos a la escuela, al salón de clases, yo voy a llenar esto. Ustedes no. Solamente vamos a realizar esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, sería todo por hoy, sería todo por la actividad y nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Cuídense, nos vemos.